En principio la bancada líder empezó con su trabajo de fiscalización porque creo que para eso fue electo. Desde el tema de las medicinas, que fue un robo a las claras para el pueblo de Guatemala, hemos venido con todo el tema de fiscalización y la semana anterior nos enteramos de este negocio oscuro que el gobierno venía ya en pláticas con una empresa extranjera desde el mes de febrero. No podíamos quedarnos callados, lo sacamos a luz, de ahí la bancada líder empezó a recibir quejas no solo del sindicato de la empresa portuaria sino de muchas organizaciones sindicales y organizadas de todo el país y se nos pidió que hoy los acompañáramos en esta manifestación y así es como desde las 8 de la mañana nos dimos cita al Parque Morazán para poder encabezar esta manifestación, para poder demostrar que la bancada líder no va a tolerarle a este gobierno todos los actos de corrupción y vamos a hacer nuestro trabajo en estos tres años y medio que le quedan aún de estar en el poder. Vamos a estar día a día fiscalizándoles para que ellos se den cuenta que los recursos que administras no son propiedad de ellos sino que es del pueblo de Guatemala. Es la forma en que lo han venido manejando con cortinas de humo, hablando que es modernización pero no tiene nada que ver eso, es ya un plan bien orquestado para poder privatizar el puerto Quetzal. Esto no es más que eso, es poder ahogar lo que hoy está operando la empresa portuaria para poder hacer que esta empresa española crezca y de esta forma privatizar totalmente el puerto Quetzal. Realmente eso es lo que le apuntan y que lo quieran vender de diferente forma es distinto pero eso otra vez se repite, nos quieren engañar con espejitos pero nosotros la bancada líder no lo va a permitir. Confíen en nosotros, corremos riesgo, este es un gobierno de opresión pero no importa, nosotros vamos a estar día a día fiscalizando porque fuimos electos para eso y porque sabemos que los recursos son de todos los guatemaltecos y no vamos a permitir que este gobierno haga mal uso de ellos.